A las 21 horas en la Sociedad de Canto, porque debido a que la que organizamos en marzo para el Día de la Mujer hubo gente que no pudo asistir, entonces en esta oportunidad, como es el Día de la Madre, el festejo nos vamos a ir a la Sociedad de Canto para que puedan estar más cómodas, para que todas las que tengan ganas de ir puedan asistir no tengamos que decirles, no tenemos más lugar, así que... ¿Eso les pasó en la anterior? Sí, 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 en el Día de la... Se tuvo que cerrar la puerta Sí, el Día de la Mujer, en marzo, tenemos que cerrar la puerta porque no había más lugar directamente Bueno, habla bien de la organización, de la difusión, de la propaganda que se ha hecho, ¿no? Sí, porque es el segundo año que lo estamos haciendo Esta en realidad es la sexta que hacemos Es la tercera de este año, pero es la sexta peña que hacemos y toda fue espectacular Muchas mujeres han ido, creo que todas las han pasado lindas, porque cada una se lleva su presente que le entregamos en la entrada, con la entrada que ellas pagan, se llevan un presente Y aparte, hay sorteos, hay bingo, así que creo que la pasan... Muy bien, bien En ese es el aspecto que van a recibir regalos y va a haber bingos que se van a vender Y bueno, también, pero va también a haber espectáculos, que va a ir un grupo de baile ¿Qué se sabe cómo es? Sí, no sé bien cómo se llama, es el de la chica de esta Florencia Croato, que bailan tango y milonga, creo El espectáculo comienza con ellas, después creo que van a empezar los sorteos, va a haber un desfile, va a haber bingo Y terminamos con banda X Con banda X, para que todas las señoras sean bailar Para que todas bailen Eso, y va a haber espacio para poder bailar Por eso, viste, porque si no teníamos que arrimar la mesa y le sacábamos el lugarcito Sí, pero la que hicimos para el Día del Amigo, no hubo baile y medio que quedaron medias ahí La señoría con ganas Sí, entonces bueno, en esta dijimos, quisimos hacer algo distinto para el Día del Amigo Claro, ¿y cuánta gente prevén reunir ustedes? Eh, yo mucho ¿Cuánto es mucho? ¿200 personas, 300 personas? Más de 300 personas Para el Día de la Mujer tuvimos 280 Para el Día del Amigo hubo 250 Así que esperamos que para esta tener un poquito más Ya que tenemos un salón más grande y hay más lugares Mis expectativas son muy grandes No, sí, ella va muy arriba Pero bueno, siempre viste que uno tiene que perfilar para arriba para empezar a bajar Pero, qué sé yo, entre 350, 400 personas Porque es tan accesible, son 12 pesos la entrada Después va a haber servicio de buffet Que va a haber choricitos, hamburguesas, va a haber picada Pisa Con pizza Después también tarteletas, empanadas Va a haber un lechón arrollado ahí con queso Que va a haber picadita Hecho por ella Bueno Vamos a hacer chivo ahora después Nos va a cobrar el Freddy Y una vez para que la gente sepa que nosotras no solamente Hacemos, organizamos la peña Sino que también cocinamos Hacemos un poco de todo Sí, sí Bueno Para poder recaudar más dinero Porque si no Ese es el objetivo primordial Y aparte tratamos de no cobrar muy alta la comida Por el tema de que es para que todas puedan ir Y tengan acceso a todo, digamos Ya están establecidos los precios del servicio buffet No, todavía no Pero más o menos van a ser las que ya han ido en las peñas anteriores Siempre mantenemos más o menos el mismo precio Claro ¿Y cuántas mujeres son del Club de Madres que trabajan para esta peña? Y seremos unas 20 más o menos 20 Sí Bien organizadas 20 personas que se ponen la camiseta de la institución Digo, para que queden recursos para la institución Sí Con lo que se recaudó en la peña del Día del Amigo Compramos un horno grande, esos hornos piseros Porque digamos, nos hace falta en la escuela Así que bueno, si alguna después quiere verlo Lo vamos a estar usando Así que Los chicos de tecnología O sea, los profesores de tecnología Les dan a los chicos muchas O sea, para ver cómo es la masa Trabajar con levaduras Hacen pizzas, tortas, qué sé yo Van haciendo sus diferentes experimentos Y con el horno chico que había No se podía Entonces, bueno, se recurrió a eso Porque aparte de las peñas Están las cenas de la escuela Que organizan Que se organiza también Entonces, es necesario Digamos, para la escuela No solamente eso Se colaboró durante este año O sea, el club de madres No solamente Lo que se recaudó Fue para ir a comprar un horno picero Sino que también Para colaborar Para pagar a las chicas Que las banca la cooperadora Y el club de madres Por ahora No se va a más Tenemos la psicopedagoga Y la parte de informática Que esa, digamos Si las queremos tener en la escuela Tenemos que pagarlo a nosotros No son aportes hechos por el ministerio Sino que este equipo interdisciplinario Es solventado por el club de madres Entra una Como suele ocurrir en la mayoría Entra una partecita muy pequeña De parte del FAE Pero el otro lo soporta todo La cooperadora y el club de madres Entonces, por eso más que todo Nosotros hacemos las peñas Y aparte porque hay gastos Con todas las escuelas Sí Te rompen cosas Y los sueldos hay que pagarlos Y hay que juntar por mes Entonces, por ahí uno En lugar de molestar tanto A los chicos con numeritos Con sorteos Tratamos de que la peña Sea un éxito Para no, por ahí a la gente No le gusta que estés golpeando la puerta Y vendiendo numeritos Cambia así Pagan en entrada Se divierten El motivo de empezar a ser la primera peña Fue por eso Porque para no estar todos los meses O cada dos meses Con los numeritos Para los tallarines Para Porque por ahí Atosigás Continuamente Entonces fue algo Diferente Y por qué otra vez siempre O sea, las salidas son De los viernes O no sé De los hombres Por qué no las mujeres Se reúnen en un lugar Un grupo de amigas Que las atiendan Y que se diviertan Y que de paso Reciban un regalo Antes de irse Y O sea Tampoco va a haber Cosas raras Si no Solamente Un buen ambiente Y Y la motivación De todas nosotras Seguro Bueno, chicas ¿Cuánto es lo que queda En una peña De estas características? ¿Cuánto es lo que pueden llegar A recaudar? ¿Cuáles son los anhelos Que ustedes tienen? Gabi, vaya arriba ¿Vos me estás hablando ¿En pesos? ¿En pesos? Es medio arriesgado A ver si todavía Decimos números Y todavía nos esperan Afuera ¿Pero qué queda? ¿3.000 pesos? ¿4.000 pesos? ¿5.000? Sí Depende Por eso Porque nosotros tratamos De hacer todo lo posible Para que no sea muy caro Y poder ganarle Seguro Seguro Ese es el objetivo Y sí ¿Dónde se pueden reservar tarjetas? En la escuela Y si no Ahí Mira yo te desjusto Todos los números Contalo Contale a la gente ¿Cuáles son los teléfonos? En la escuela Que es el 420 418 Y si no hay 3 celulares 155-99-333 154-38-275 Y 154-08-435 Que también son integrantes Del Club de Madre Entonces cualquier cosa Yo quería decir algo Porque o sea Nosotros no trabajamos Solo Trabajamos con toda O sea La institución Directoras Vice-directoras Maestras Que también En fin Colaboran Con nosotros No solamente ellos Sino varios negocios O sea Muchos negocios De San Carlos Sur Centro Y algunos del norte En obsequiarnos cosas Que eso es importante O sea Desinteresadamente Ellos Colaboran con nosotros Para Para que la gente Se sienta contenta Así que Desde ya Muchísimas gracias Porque varias veces Fuimos a molestar A varios locales ¿Viste? Y como la situación Está así Media No muy estable Bueno Es un agradecimiento Seguro Y una gran colaboración Para la institución Para todos Aparte la gente Cuando vos pedís algo Para la escuela No tiene ningún problema Por ahí Te dicen Pero no es muy grande Pero lo poquito Que nos brindan Ya es suficiente Porque hace que nosotras Podamos tener Más cosas para sortear Más cosas para Poder brindarle A las mujeres En la peña ¿Viste? ¿Viste? Gracias.